El bote de los cuervos Lucas, ¿sí? ¿Qué tiene? El bote de los cuervos 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 ¿Dónde estás? Las ratas están sin liderazgo, ¿no? Van a lo loco Pero es cierto que ha dicho que la inquisición sí que está organizada Hay que tener cuidado, Hugo Ya estás jugando al escondite al niño este, pervertido Hugo, crack ¿Estás bien? Más piedras hay Vamos a full de piedras ¿Qué has hecho con tu vida, Hugo? ¡Qué putrefacción! Vas a ver Azufre ¿Estaremos en un volcán? Hugo, hijo ¿Por qué dejar de correr tanto? Es que al final luego te vas a dar un susto de tu vida Luego vendrás veriqueando ¿Qué haces tú con tu vida? ¿Qué haces tú con tu vida, Hugo? Ahora sí me das la mano, eh, bandido Ojito ¿Flechas? O sea, ¿hay flechas y me coge solo el cuero? Coge una flecha Y déjate guiar por mi mano Vas a flipar ¿Para qué punto hemos avanzado? ¿Entendés? Vamos a subir aquí Y usb... Usmeamos Los alrededores Y ahora vamos por donde es Hugo, no te preocupes No te achustes Y si no, no cogemos los materiales necesarios para craftearnos Las mejoras de bandoleras y cosas de esas Ya está corriendo el niño por ahí A ver que huele tan mal Sorprenderme Amicia, Lucas, vengan rápido, vengan ¿Dónde está el muchacho? ¡Hala, amigo! ¡Oh, Dios mío! ¿Están todos... ...miertos? ¿Qué? No podemos seguir Amicia, tenemos que seguir el aquitán ¡Pues al campo de batalla, loco! ¡Oh, Dios mío! Amicia, ¿tenemos que caminar por ellos? Sé, Hugo Pero... No tenemos una opción Hacemos una catapulta Un acueducto Y mogollón de tíos muertos ¡Válgame, chaval! ¿Como tiene que oler aquí? ¿Crees que estemos a los miembros? ¡Pues a seguir moviendo, Hugo! ¡Vale! ¿Cómo? ¿Tú ves a alguno quejarse? ¿A que no, verdad? Pues eso Ya me da los filtros de que se quede A ver, en tres A ver, espera, espera, que ya he visto algo que dice Aquí hay Vale, después, eso ¿Aquí hay más? Vale, no sufres tío a tope Vamos a buscar bien, bien, bien de materiales Pero si cosas brillan En el mar, en la oscuridad Caballo Están las ratas dentro, no me digan más ¿Desde cuándo un caballo se mueve así? Esto es azufre, ¿no? O sea, que si yo hago Voy a postmicar esto, ¿no? Vale, el azufre voy a tope Uff, como lo sabía Como lo sabía Como lo sabía ¿Y Marcos? ¿Cómo estás aquí? ¡Qué gusto, maldado, Marcos, hijo! De verdad, es que no se puede dejar solo Venga, vamos, vamos, vamos Es que he saltado el caballo, es que estaba claro Voy a tomar deja el caballo, loco Avanzar, avanzar Por el sendero luminoso ¡Ah, vamos, vamos! ¡Nos somos soldados! ¡Nos somos soldados! ¿Qué estaban haciendo? Estos fueron lootados, buscando por cosas que se sienten ¿Por qué? Probablemente sobrevivir ¡Nos! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! Vale, a ver Vale, enhorabuena Seguimos por aquí Vale, ahí podemos interactuar con algo Buena bebida para hacer más Arriba, ¿no? Vale, esos son palos para hacer fuego ¿Y qué es esto de aquí arriba? ¿No salen para abajo? Venga Vale, 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 calma Que he repetido Que sí, que sí, que sí Amecazó la E3 ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, que sí, que podemos ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Vamos, Marcos! ¡Que no se diga! ¡Vamos! ¿Pero me van a comer las gatas? Vale, vale Vale, crack Espera, vamos a hacer una cosa Vale, Hugo, tranquilo Opción Vale, ahora sí ¿No? Venga, ahora, vamos Venga, rápido, rápido, rápido No hace falta que mire, venga Si ya sé lo que va a hacer Ahora ¡Pero no! ¡Me he cao! Venga, rápido Rápido ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tiene que estar hasta abajo del todo No puedo enviarle a Hugo antes Ahora sí puedo enviar Ya, pilla 5 o 6 Vale, ¿y ahora qué hacemos con eso? Estás con potente Eh, ahora hay que pensar bien Qué hacer y dónde ir Podemos ir allí al fondo ¿Y luego qué? Hay que investigar que viene No, 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 no ¿Pero por qué haces estas cosas? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué me las enciendes ahí? Por favor Es que ya, ya la hemos liado Ya la hemos liado Ya la hemos liado Ya la hemos liado Vale, ¿se sigue? Venga ¡Hugo! Vamos a repetirlo Anda Que la hemos liado Venga, otra vez Hugo Como antes Vamos Hugo Rápido, rápido, rápido Para soltar Perfecto Tincamos piedra No tincamos nada Venga, pues de una, eh Sin pensárnoslo Hasta la antorcha de allí Venga, rápido Y luego ya veremos Qué hacemos con la vida ¿Para paga los parles de los enemigos? Eso funcionó 10 Por cierto A correr Vamos, vamos Vamos Corre, crack Uy Uy Uy, lo que he visto Uy, lo que he visto Uy, lo que he visto Qué tope de piedra Pero uy, lo que he visto, loco En el río no se meten las ratas Vale, vale Es que Me parece interesante Venga, a la torre Vale Pero si antes de ir hacia la torre A ver, hazme una No, 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 no Atrás, atrás, atrás Atrás Tampoco lanzarlo Esto es para lanzar la piedra Yo quiero Pero no No le he dado Tiene que subir el amarillo para darle No, no, no Pasó, atrás, atrás Vale, vale, vale Bueno, pues vamos por parte ¿Vale? Vamos por parte Pues ahora Ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, crack? A ver Vale, ahora sí Venga, vamos Vale, vale, vale Y ahora ya Ante otra Estoy quedando sin materiales, eh Y ahora desde aquí sí, ¿no? Vale, vale, vale A ver si aquí ya me dejan coger materiales Tengo para construir dos cosas Entonces, a ver Tenemos uno, las cuerdas Para disparar más rápido El zurrón Para disparar más rápido El bolsillo 16 materiales de cada tipo Pues de eso no me vendría nada más Nada mal, perdón Y luego equipo Haces menos ruido al correr Y esquivar No, primero materiales Cuanto más pueda guardar Más puedo hacer Vale Y luego ya nos volveremos sigilosos Que seguro que para El futuro Lo necesitamos Venga, arriba Cracks Coge, recoge, recoge cosas Coge cosas De recoger Madre mía, niño Venga Venga, vamos Vamos Que esto está Muy tensionable ¿Cómo llego allí? Vale, ya sé cómo llego allí Pues lo que he cogido No me da para nada más, ¿no? No No Vale Ya está Pues a ver Vale, trincamos aquí Aquí Y para allá Vamos Abre espacio Sin problemas Ok A ver Allí veo algo que brilla Ah, claro Es que es un tío Y ahí hay otro tío Bueno, bueno, bueno O sea, ahí tenemos uno Allí tenemos otro Y no se ha ponido Porque Bueno, de momento Vamos a empujar Primero para arriba Y Un pasito Con calma Ah, no Vale Vamos Ya estoy Me ocupo yo Oh Espera, piedra Espera, piedra No Es que eran las piedras Es que eran las piedras Lo que tenía que lanzarle Ay, Dios mío Las piedras Las piedras Justo cuando hemos crafteado ¿No? Entonces tengo que subir arriba Y cogerlo de arriba You go fast Very well You go fast He cogido ya todo lo cogible ¿O no? Vale Trincamos, trincamos, trincamos Bajamos Ya veremos por dónde vamos Vamos a organizarlos Y vamos a ver por dónde vamos A ver Cogemos el palito Piedras En primer lugar Las piedras Esta es la parte fácil ¿Vale? Vale Parte fácil A ver Vamos Seré yo el mejor del mundo mundial Y a ese le pondría también Pero bueno Vamos para arriba Que bueno soy ¿No? Que bueno soy Quiero más para coger un palo para el juego E ir hacia dónde Y allí otra vez Fuerte 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 Atrás Giramos esto Y ahora para atrás Y lo dejamos puesto para ir Venga, quietos, quietos, quietos Una off Pero una off para usar Entonces tampoco Esto va a ser duro Va Por cierto, tenemos para hacer algo más Voy a mirar No pasa nada, continuemos No veo que nada viene por ahí Vale, crack Fuerte en la vida Venga Empujad Algo para coger Sí Vamos a seguir Empujar, empujar Vale, hay una antorcha por la cual podemos usar Claro que nosotros no tenemos juego Vale, tenemos que ir detrás de él Hasta el medio Vale, vale O sea, tenemos que seguirle hasta el medio Una vez que le sigamos hasta el medio Ya podemos liquidarle Porque supuestamente tenemos una antorcha para coger ¿No? Yo creo que sí A ver Va, va, eh Paraos Vamos, 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 vamos No se para ahí, no se para ahí No se para ahí O sea, tengo que cargármelo O sea, tengo que cargármelo Antes de coger la antorcha Yo he cogido la antorcha, pero yo me sé No se para ahí No se para ahí No se para ahí I might have a chance Si va a alguien No se para ahí No se para ahí Y no se para ahí ¿Qué haces con tu vida? ¡Tú escóndete crack! Vale, se supone que tengo que coger la antorcha E ir hasta allí, por el tiempo que nos han dado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ese tío no se va a dar en la vida la vuelta ¡Vámonos! Eso es, eso es, eso es Se ha quedado ahí de por vida, loco O sea, vamos a investigar, ¿no? Mira, 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 mira cómo investigamos ¡Ole! Salidre para nosotros Tómanos con los bordes Que necesitamos los materiales Venga, vamos Venga, vamos, venga Venga, vamos Salgo buena, salgo buena Vale, esos dos están ahí con el fuego No tienen antorchas Por lo cual no pueden venir Pero claro, yo la off no puedo sacar ¡No, no, 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 no! Por intentar sacar la off Si es que así no se puede ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No, no! ¡Que locura, ¿no? ¡Me necesitan pasar al以下 del aqueducto, ma siento pero los ratos están en todo lugar shhh, vamos a encontrar un camino como uno hampio tanto chaca vale, vamos a intentar una cosa nueva no, no, no no, 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 pero que pero que hacéis con la vida pero que hacéis con la vida que no la han quitado que no la han quitado venga, va agachado, con calma detrás del tirón, venga, va o no o simplemente no vamos a dejarla aquí y si queréis ver como hago eso en el próximo episodio